Muy buenos de youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a lo que yo creo que ya puede considerarse, ¿no? El primer vídeo, por así decirlo, de ya la época de Black Ops 4, que ya tengo el juego, ¿no? Pero todavía quedan vídeos por subir de Old Gen hasta que, bueno, dé pues terminada mi temporada, ¿no? Hasta dentro de un buen tiempo en Old Gen, como digo. Y empecé a subir solo Black Ops 4 en lo que respecta, pues, a vídeos de Call of Duty. Así que lo que os traigo hoy es una partida de Blackout, como veis en el título. Mi primera victoria solo, y lo que tiene así chulo esta partida, ¿no? Que es el motivo por el cual os la he querido subir. Es porque es mi primera victoria solo en el Blackout, pero fue, esto me lo saqué ayer, fue en mi primera partida al juego final. Es decir, yo en la beta jugué Blackout solo, ¿vale? Pero digamos que la beta no cuenta, ¿no? Como las primeras partidas oficiales. Y ayer pues me puse a jugar por primera vez solo en el juego final, ¿vale? Ayer a mi primera vez jugando solo en el juego final. Y a la primera, jugando ya solo a este juego por primera vez, como os digo, salió una victoria bastante chula con 8 kills. Que es el gameplay que tenéis de fondo. Y espero que la disfrutéis. Así que en este vídeo vamos a hablar un poquito más de Black Ops 4, ¿de acuerdo? Antes que nada, pedidos perdón porque el vídeo, bueno, el vídeo, perdón. El gameplay no está a 60 FPS, que a mí es como me gusta subir siempre los vídeos porque se ven más fluidos, más bonitos. El gameplay no está a 60 FPS, sino que está a 30 porque esto está sacado en la partida del SharePlay de PlayStation 4. Porque fue cagada mía que mientras estaba jugando, pues, no estaba grabando con la capturadora. No sé por qué no lo hice, la verdad, me puse a jugar sin grabar, pues, yo qué sé, pues, porque pensaba que no iba a salir nada chulo, no iba a ganar. Pero, bueno, no fue así y, bueno, pues, gané y... Y aquí tenéis la partida. Pero eso, lo siento mucho que no esté a 60 FPS, pero, bueno, 30 FPS tampoco está mal. Lo único que el gameplay pierde un poco de fluidez es que los 60 FPS son la perfección ahí. Se ve el gameplay fluido, bonito, es algo que yo considero muy necesario hoy en día en YouTube si quieres tener vídeos de calidad, digamos. O sea, yo valoro mucho a la gente que suba los vídeos a 60 FPS o a 30. Se ve mucho mejor a 60. Pero, bueno, ¿qué tengo que comentaros? Black Ops 4 me está encantando, de verdad. O sea, no estoy jugando todo lo que querría, no pegándome las bícegas que yo quisiera, porque, bueno, estoy de exámenes y tal. Pero cuando llegue la Navidad, se van a venir una de vídeos en Black Ops 4 que lo vais a flipar. Muy buenos, estoy seguro. Lo voy a pasar en grande con este juego, de verdad. El multijueador me está encantando. El Blackout, bueno, el Battle Royale, este modo, también. Los zombies los he probado muy poco, pero me gustaría grabar algún vídeo, que ya lo dije la semana pasada en el vídeo del gameplay olvidado. Y en sí, el juego es una pasada. O sea, yo sé que habrá gente que dirá que es lo mismo de cada año, los Call of Duty. Yo lo respeto, porque es cierto. O sea, la estructura del juego todos los años suele ser la misma. Cambian muy poquitas cosas. Pero el hecho, lo que más me gustó de este juego, es que puedo jugar a muchas cosas y no aburrirme. Es decir, cuando me aburro del multi, me voy al Blackout. Cuando me aburro del Blackout, me voy a zombies. Y jugando a zombies, es que hay que aprender tantas cosas, que es que no terminas nunca. Este juego es una pasada. Ya cuando saquen los DLCs, madre mía, chicos, madre mía. Aquí, bueno, me cargo este tío con el Paladin, de verdad. Si en una partida de Blackout yo no tengo el Paladin, no lo disfruto tanto. O sea, sí que me lo paso muy bien. Pero yo, si me das un francotirador con una mierda de tirador en el Blackout, en el modo Battle Royale de este Call of Duty Black Ops 4. Me lo paso como en grande. O sea, lo encuentro divertidísimo. Y calcular la bala... En Fortnite ya era así. O sea, cuando yo jugaba en Fortnite, yo qué sé, jugaba con amigos. Cuando se encontraron en el sniper de cerrojo, ya me lo decían. Eh, escucha, aquí tienes un sniper de cerrojo solo para ti. Y me lo daban. Y en serio, es que lo disfruto muchísimo pegándote ahí unos buenos tiritos desde muy lejos. No os preocupéis, chicos. Supongo que muchos estaréis pensando, ¿dónde están las partidas en live? Queremos los Clips and Fails. No os preocupéis que llegarán. Pero cuando sea su momento. Como sabéis, primero tengo que terminar de subir los vídeos que tengo en Old Gen y otras cositas, ¿vale? Pero más o menos cuando empiecen las vacaciones... Bueno, más o menos no. Cuando empiecen las vacaciones de Navidad tendréis todos los vídeos de Black Ops 4. La nueva serie que voy a subir aquí al canal. Que como sabéis, pues durante las vacaciones me gusta subir una serie, una historia, algo un poquito distinto. Porque son videojuegos que también, pues disfruto lo mío, ¿no? En ellos siempre de vez en cuando, algo que no sea multijugador, pues estar allí a tu aire, pasándolo bien. Comentando, pues, la historia aquí en los vídeos siempre... A mí me mola mucho también, sinceramente. No voy a decir qué juego voy a subir, obviamente. Sabéis que me gusta mantenerlo en... Bueno, me gusta que sea sorpresa, mantenerlo en secreto. Pero tengo muchas ganas de grabar el juego que quiero subir. Estoy seguro de que a algunos os va a gustar, sobre todo porque me voy a cagar encima. No digo nada más. Solo digo que, bueno, podéis deducir que por lo que he dicho es un juego de miedo, ¿no? El único juego de miedo que he subido aparte de este que voy a subir ahora es el Dead Space. Que yo creo que me lo pasé así bastante tranquilo. Al final le pillé bastante el tranquilo. Pero este, este a veremos si estoy tan tranquilo y no las paso que anoto. O sea, aquí ya se está a punto de terminar el gameplay. Está súper nervioso porque es que estaba pensando, madre mía, mi primera partida en el juego oficial que me hago ya una victoria. Y aquí me he disparado un Dardo Sensor, ¿no? Que tenía dos, de hecho. El Dardo Sensor es la clave para ganar en Blackout. Son súper importantes. O sea, si jugáis a Blackout y encontráis un Dardo Sensor, quedaoslo. Es la clave. Aquí veo al tío porque vi que se está acercando a mí con el Dardo Sensor. Aquí fallan unas cuantas balas, ¿no? Hay que calcular bien lo de la caída de bala en Blackout. Adelantarte al, o sea, avanzarte al movimiento del enemigo. Cosa que es un poquito más realista. Y aquí tirito y ya está. Victoria, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy Jerry603. Os deseo un gran día como siempre y yo me despido. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.